Quiero agradecerle que la Secretaría de Seguridad Ciudadana nuevamente forma parte importante del Juguetón. Y agradezco al secretario que se haya dado una vuelta por la Villa y por el Centro de Acopio y que haya visto a todo su equipo. ¿Cómo lo vio? Muy bien, y al contrario, gracias primero por la invitación y después por hacernos parte de este esfuerzo tan noble que tienen todos los años. Y ya que estamos metidos en esto de que estamos trabajando en la misma campaña, te tutela. Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido, qué gusto tenerlo aquí. Muy bien, muchas gracias. Gracias, me da mucho gusto que aceptaran la invitación. Es la primera entrevista ya después de la inauguración Villa Juguetón. Viste a tu gente trabajando. La Secretaría de Seguridad Ciudadana tiene un trabajo padrísimo en la Ciudad de México, pero lo más importante es que no dejan a la sociedad vacía y sola. Están con nosotros empacando. Qué frieguita, ¿verdad? Pues lo que le comentamos ahorita al equipo es que vean esto no solo como un trabajo, sino como parte de su formación y que en cada acto... Me agasaja, me agasaja, Pablo. En serio me agasaja que tenga siempre la ciudad más linda. Hay que ver las cosas positivas. Vas a lanzar la campaña del alcoholímetro ahora este diciembre que es necesario. Ya vas a 39 días, ¿no? 39 días ya la lanzamos desde el primero de diciembre. Ya hemos detenido a 200 personas por conducir y manejar. Pero además, ¿es una tragedia o es algo bueno? Es algo bueno. Nosotros creemos que cada persona es una vida salvada y más gente también que se beneficia de que la gente que bebió no esté conduciendo. Eso es para nosotros muy útil. A ver, me gusta que a todos le encuentras como la forma padre de decirlo, ¿eh? O sea, no es una detención. No, no. Le estoy salvando la vida a usted y le estoy evitando que perjudique a otros que no iban bebidos, ¿no? Así lo vemos. Puede sonar raro, pero para nosotros son beneficiarios y beneficiarios del alcoholímetro. Está bien, me gusta eso, me gusta eso. Porque además encabezas una secretaría que es muy compleja, muy difícil manejar la seguridad en una ciudad tan grande. ¿Es la más grande del mundo o de las más grandes? Creo que todavía viene Tokio. De las más grandes, como metrópolis. De las más grandes, quizá no la más grande, pero de las nuevas. Pero es muy compleja. Es como hace rato decía, es como si fueran diferentes países dentro de esto, diferentes pueblos, diferentes ciudades, usos y costumbres distintos. Y agradezco mucho que estés con nosotros. Así es. Es una ciudad, la policía conoce muy bien su ciudad. Para cada región hay que tener soluciones distintas. Hay diferencias, hay otras cosas que podemos desde luego hacer de la misma forma en todos lados. Pero lo importante es que sin importar dónde vivas, puedas acceder al derecho a la seguridad. Esa es la misión que tenemos. No está al 100% la seguridad en la ciudad. Es una ciudad muy grande y es un trabajo de años. No te levantas y haces así, está esto solucionado. ¿Qué esperanza y en cuánto tiempo podríamos decir que otra vez se vuelve una ciudad muy segura? Primero hay que mencionar, en los últimos cuatro años la ciudad ha tenido resultados muy positivos en materia de seguridad. Lo vemos en el registro de delitos. Tenemos disminuciones prácticamente a la mitad de todos los delitos de alto impacto, los que son los más violentos. Una disminución a la mitad de la violencia. También hemos visto resultados muy positivos en materia de percepción. La gente percibe más segura la ciudad y esto dan cuenta resultados, por ejemplo, del Inegi, que van a las casas de las personas y le preguntan cómo te sientes en la ciudad. Al inicio de la administración solo el 9% decía que se sentía seguro. Hoy ya ese número rebasa el 40%. Falta todavía... Falta mucho porque son años de atraso. Son distintas las zonas. Cada zona necesita una atención diferente. Pero hay esperanza de recuperar una ciudad. Es que es muy grande esto. Yo seguro que sí. Estos datos que apuntan en la dirección correcta. Primero nosotros no nos dormimos en laureles. Sabemos que falta mucho por hacer. Pero lo que hemos encontrado es una estrategia y un método sólidos que nos han conducido a estos resultados. Y estamos seguros que si seguimos en esa ruta, si hay continuidad en esa ruta, vamos a llegar al ideal que toda la gente espera de seguridad. Porque hemos avanzado en esa dirección y hemos avanzado a pasos grandes en esa dirección. Falta por hacer, pero estamos en la ruta correcta. Yo hago una pregunta obligada que el efecto cucaracha cuando tú te portas duro con la delincuencia, detienes, frenas, huyen a delinquir a otro lado. Quien hace un malandrín, malandrín será. O sea, ya se va a otro lado. Pero si no estás de acuerdo con las otras secretarías de seguridad ciudadana, tus homólogos en otros estados, no cambia esto. Porque cuando aflojas tú, vienen de los otros estados. Porque aquella se puso duro y nos estamos pasando una cucaracha de un lado a otro. ¿Hay una alianza? Hay una alianza y hay una muy buena coordinación. Primero con el gobierno de México, que tienen obviamente facultades federales, la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en su conjunto, Centro Nacional de Investigación. Y apoyándonos todos los gobiernos estatales en las autoridades federales, logramos mucho de esta protección regional a la que aspiramos. Y luego entre nosotros, entre los secretarios estatales, los fiscales estatales, tenemos muy buena relación. Hace unos días estábamos justo acompañando al jefe de gobierno, Martí Batts, en una reunión de concertación metropolitana. Y estábamos todos los jefes de policía y fiscalías de los estados vecinos a la ciudad, para efectos de la Ciudad de México, justamente poniéndonos de acuerdo en los temas que son prioritarios para todos. Entonces, creo que hay una muy buena coordinación entre nosotros. Y eso ha sido parte del éxito, hay que decirlo de esa forma. La coordinación que ha habido con otros estados, con nuestros pares en otros estados, ha sido parte de los buenos resultados en la ciudad. Entonces, si se está cuidando, que no nos vean la caja de tarugos. Porque antes, acuérdate, por la verdad que tienes que acordar de eso que decía, cruza del Estado de México a la Ciudad de México en el Toreo. Si te vienen persiguiendo a cruzar el Toreo, ya les haces puto, ya no puedes. Y a la inversa, ¿no? Si la bronca es de este lado, te vas al otro. Hay muy buena coordinación, hay muy buen flujo de información y estamos creo que todos en la misma página de lo que necesitamos hacer. Y en el futuro auguramos, de hecho, que esa coordinación se profundice. Hay muchos factores que apuntan en esa dirección. Pues, mil gracias. Gracias por todo el apoyo que nos brindas para Juguetón. Ya sé que traigo guerra en diciembre aquí en Periférico. Fíjate cómo la humildad de bajar la mirada. Soy el del tráfico aquí con los juguetes. Pero es un tráfico que vale la pena. Y te agradezco porque también durante la colecta del huracán Otis, la Secretaría nos apoyó para agilizar el tráfico porque mucha gente se detuvo a dejar sus despensas. Y lo agradecemos al público y a la Secretaría que nos dio las facilidades para que pudiera hacer llegar a esa despensa y generar esa cantidad de toneladas que mandamos a Guerrero. Hoy lo vamos a hacer con juguetes. Y sé que cuento con el apoyo porque ya antes de tu llegada, ya habías girado instrucciones, ya la gente del sector nos había avisado cómo vamos a organizarnos. Porque estos días se va a hacer un poquito de poquito. ¿Cómo se acusa uno, verdad, con el secretario? Poquito tráfico, una cosa que... Pero vale la pena porque garantizamos con cada juguete la sonrisa en México. Estamos comprometidos todas las áreas, tránsito, operación policial, nuestros cadetes comprometidos con esta causa y con todas las causas que sean para ayudar a la gente de la ciudad y del país. Pues bien, gracias. Te lo agradezco. Y bueno, aquí seguimos y a ver si nos vemos en otro momento de diciembre, si tienes tiempo, te invito a recorrer lo que hemos visto para que veas qué es lo que sucede ahí adentro, porque la magia del juguetón es impresionante. Que disfruten las fiestas, que se cuide mucho la gente y está la policía para servirles. ¿El menú va a ser bueno? El menú va a ser bueno, pero... Es para el tonito, digo, para los que lo visitan. Mejor que el menú, disfrutar con la familia en casa, seguros, sin exponencia. Ay, Pablo, pero además me gusta que ya les hice un menú también para septiembre. Para septiembre ya hay menú también, porque hay operativo especial de fiestas patrias. Sí, claro, sí, sí, sí. Y no es el mismo menú porque romeritos en septiembre no se aviva. No, 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 no. Chile en nogada y cosas más. Hombre, que a todos. Gracias, Pablo.